Mi respeto, admiración y agradecimiento a la Comarca Lagunera y a su gente. Así lo expresó el ex candidato a la gobernatura, Esteban Villegas. Yo le tengo un gran respeto a la Comarca Lagunera, le tengo una admiración personal a toda su gente, que es gente muy trabajadora, que a pesar de no conocerme tanto, hay que comentarlo, porque nunca había hecho trabajo en la Comarca Lagunera, me dieron todo su respaldo, todo su apoyo, hice muchos amigos en la Laguna y si algo tengo yo con la Comarca Lagunera es agradecimiento, agradecimiento total a Gómez, a Lerdo, a Cuencamé, a Tlahualilo, a Mapimía, a toda la Comarca Lagunera, que me dieron todo su apoyo y su respaldo, que ganamos muy bien y que lamento mucho que alguien minimice lo que hace la Comarca Lagunera. Creo que toda la Laguna de Durango merece mi respeto, merece mi reconocimiento, ellos han estado conmigo y por supuesto yo estaré con ellos en cualquier momento.